¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Perra de don la demora, ya estamos aquí, van a tener que bandarme un poco porque tenemos que traer las cosas, estamos arreglando la sacristía, está todo un despiole, pero algo vamos a hacer vamos a celebrar la misa, vamos a ir preparándonos, ¿cómo está usted señora? ¿cómo está usted señor? vamos a prepararnos para la santa misa que se viene, se viene y se viene y vamos poniéndonos las pilas vamos preparándonos, vamos pidiéndole a la virgen que nos acompañe, vayan anotando sus intenciones aquí para que lo podamos ir teniendo, vamos a ir sacando y vamos a ir viendo todos los elementos y herramientas para la santa misa de la sacristía, vamos a ir viendo, vamos preparándonos, vamos a sacar la hostia así vamos a ir teniendo todo listo, vamos a ir viendo, vamos preparando, vamos por compartir y vamos a sacar, hostia, se hemos sacado ahí, vamos a ir sacando vino y agua y ahora vamos a sacar sacamos esto para los manos vamos a ir juntos y vamos y vamos a sacar ahora vamos a sacar ornamentos sacamos color verde San José ahí estamos y nos faltan los libros ahí estamos ahí está el Santísimo, mirá aquí está, listo para compartir para meditar esto está un desastre porque estamos arreglando, ¿ves? estamos ahí vos escuchabas el martillazo y todo eso bueno, estamos arreglando y está esto quedando pichichi y sacamos el leccionario y mi sal tremendo ¿ves? para que más o menos tengo una idea ¿ves? están todos trabajando aquí, en fin pura hora muy bien, muy bien ya va quedando todo quedando pichichi falta la humedad nada más pero estamos en Tucumán bueno, vamos vamos, vamos, vamos ahí estamos ahí estamos, ahí estamos ahí estamos muy bien y ahí vamos a celebrar por San José recuerden que estamos en el tiempo durante el año entonces ahí estamos los lunes le dedicamos a los difuntos los martes le dedicamos a los ángeles los miércoles a San José los jueves le dedicamos a la Eucaristía los viernes el Salado del Corazón o a la Divina Pasión de Jesús y los sábados a la Virgen María y los domingos a la Santísima Trinidad muy bien listo, listo, listo vamos preparándonos voy a buscar aquí para rezarle a San José ¿sí? así que ahí estamos vamos a ir viendo aquí está perfecto listo para comenzar la Santa Misa vamos comenzando entonces en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu pidamos perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad oremos Dios Todopoderoso que en tu admirable providencia elegiste a San José para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo concédenos como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto hermanos es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos ya que toda nuestra capacidad viene de Dios Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza que no reside en la letra sino en el Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida ahora bien si el ministerio que lleva la muerte grabado sobre la piedra fue inaugurada con tanta gloria que los israelitas se podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor aunque pasajero de su rostro cuanto más glorioso será el ministerio del Espíritu y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso cual no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia en realidad aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto ya no lo es más en comparación con esa gloria extraordinaria porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria cuanto más glorioso será lo que es permanente palabra de Dios te alabamos Señor santo eres Señor Dios nuestro santo eres Señor Dios nuestro glorifiquen al Señor nuestro Dios adórenlo ante el estrado de sus pies santo es el Señor santo eres Señor Dios nuestro Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre clamaban al Señor y Él les respondía santo eres Señor Dios nuestro Dios les ha hablado desde la columna de nube ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que le había dado santo eres Señor Dios nuestro Señor nuestro Dios tú les respondías tú eres para ellos un Dios un urgente pero te vengabas de sus malas acciones santo eres Señor Dios nuestro glorifiquen al Señor nuestro Dios y adórenlo en su santa montaña el Señor nuestro Dios es santo santo eres Señor Dios nuestro nos ponemos de pie nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio aleluya 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 Señor Señor enseñame tus senderos aleluya y por el camino de tu fidelidad aleluya aleluya que el Señor esté con usted evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos no piensen que vine para abolir la ley o los profetas yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento les aseguro que no quedará ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezca el cielo y la tierra el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos en cambio el que los cumpla y enseña será considerado grande en el reino de los cielos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que por las palabras del santo evangelio sean borrados nuestros pecados sentados queridos amigos una de las grandes preocupaciones que me da a mí y que también creo que vos la puedes llegar a tener es que muchas veces en la iglesia hemos formado como dos péndulos ¿no? un péndulo de dos cuestiones dentro de lo que es la conciencia por un lado tenemos la gente que tiene una conciencia escrupulosa y por el otro el lado de la conciencia laxa la conciencia escrupulosa es cuando la persona ve todo pecado eso no haces porque eso es pecado no lo mire a los ojos a los padres porque eso es pecado es decir ver pecado donde no lo hay y encima de eso te genera un estado de culpa tremendo ¿cuánta gente tiene ese estado de culpa de ay no no quiero hacer nada porque todo es pecado todo es es parar y es verdad que también nosotros como curas no hemos educado bien en eso o no hemos ayudado bien en eso porque lo hemos complicado lo hemos complicado bastante y creo que hay que ser un mega culpa no hemos formado conciencia no hemos enseñado a discernir cuando es pecado cuando no es pecado entonces hay personas que han caído en esa situación y hay personas que ya son escrupulosas por sí y entonces viven atemorizados de la vida y todos lo ven con temor y no disfrutan la vida le tienen miedo a la vida tienen miedo de no poder ir al cielo tienen miedo de no vivir a la vida y no disfrutarla de la vida porque tienen miedo que si disfrutan de la vida sea pecado y si este tipo de conciencia es crúpulosa puede destruirte la misma conciencia porque es tanta la presión tanta la tensión que no disfrutas de la vida y que todo el tiempo te estás haciendo mala sangre o ves siempre los demás con una actitud jugadora de decir este es pecador esta es pecadora cuidado gracias con eso pero por el otro lado tenemos el otro tipo de conciencia la conciencia laxa que todo lo contrario no, no pasa nada nada es pecado Dios lo perdona todo vamos canilla libre no, 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 pará el otro extremo tampoco es bueno el otro extremo de creer que todo es bueno ya está Dios lo perdona no te preocupes no, no pasa por ahí tampoco ninguno de los extremos son válidos porque como decía San Agustín todo extremo es malo todo extremo es malo entonces cuidado no caigas en esa tensión no caigas en esa situación porque te vas a golpear vos mismo te vas a autodestruir en un extremo o en el otro extremo la conciencia laxa te destroza te destruye también porque ya vivís a la vida de qué me importa y lo único que te importa sos vos pero de una actitud egocéntrica narcisista destructiva en cambio tener la conciencia recta es saber discernir saber meditar y saber darme cuenta cuándo estoy mal y cuándo estoy bien qué está bien y qué está mal en mi vida eso es algo que Dios también te lo propone que lo trabajes el que vos mismo te puedas dar cuenta cuáles son tus propios límites y cuándo es el lastimar a la persona y cuándo no oye el Señor creo que también te está hablando a vos en ese sentido en que te des cuenta que no todo es pecado pero que no todo es vía libre y que hay todo a su debido tiempo y obviamente cada persona es un mundo cada situación es distinta cada situación hay que verla y tratarla y respetarla y respetarla no podemos ser tan ligero de juzgar hay que tener cuidado en ese sentido y en estos tiempos por supuesto y creo que hoy el Señor te invita a eso y más que nada mirando la vida de San José porque si hoy estamos meditando el tiempo del sagrado corazón de Jesús es porque Jesús tenía un corazón formado también por las manos de San José esa actitud de mirar al otro de ver al otro de compartir con el otro y hoy te invito a eso a no ser una persona que juzgue todo el tiempo y a mí eso me preocupa porque muchas veces hay gente que se ha ido de la iglesia por cansancio por cansancio porque se han cansado porque ha habido momentos tan tensos porque te han juzgado porque te han lastimado la misma gente dentro de la iglesia también te lo digo así incluso dentro de los grupos dentro de las instituciones el querer mandonear el querer mandar el querer regir siempre con una ley y el sentido de la ley es dar vida es encontrarme con Cristo es vivir con Cristo es dimensionar la actitud y creo que es eso disfrutarla la vida en la presencia de Dios incluso la religión la hemos reducido a puras reglas a puros reglamentos y sí capaz que me tengo que hacer cargo también de lo que hablo pero es necesario también discernir y siempre me gusta hablar de una iglesia familia una iglesia que nos acompañemos como mi viejo o mi vieja cuando he cometido errores cuando he cometido debilidades que lindo es poder encontrar a alguien que te concede y te acompañe que te diga las cosas por supuesto pero que te ayude a caminar a buscar lo mejor de vos a luchar lo mejor de vos eso es lo que yo espero de mi iglesia eso es lo que yo espero de vos no me estoy refiriendo a iglesia como institución o la capilla no, no me estoy refiriendo a cada uno de los bautizados vos y yo tenemos que trabajar por ello seguir construyendo seguir caminando no para llenar de más gente porque a nosotros no nos tiene que interesar la cantidad de gente que tengamos a nosotros nos tiene que interesar la calidad de gente la calidad de personas que vamos sacando de nuestras comunidades la calidad de personas de gente buena de buenos tipos de buenas personas que hacen el bien de que animan que entusiasman que llenan eso es lo que a mi me interesa que podamos ser una iglesia que podamos abrazar a todos sin excluir a nadie y que podamos acompañarnos tranquilamente y que podamos guiarnos que no sea tan dependiente del cura como muchas veces pasa ¿no? eso le doy gracias a los misioneros digitales hacen un montón de cosas incluso hoy te aprovecho de decirle que está el rosario y no es necesario que esté yo porque es eso lo lindo que tiene la iglesia la fortaleza en el corazón de Jesús porque es el verdadero Dios el verdadero hombre que vino a conquistar tu corazón y tu vida entonces seguir caminando ¿se acuerdan lo que nos decía Jesús? donde dos o más estén reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ustedes le damos hoy a Jesús esa gracia de seguir caminando y no caer en una conciencia escrupulosa en donde ve todo el pecado dejando de lado a Dios o viéndolo a Dios como un estilo Freddy Krueger ¿no? como alguien atacante y caer en una iglesia laxa y en una conciencia laxa que no Dios todo lo perdona no te preocupes ya está no te agarran todo el extremo es malo busquemos amar con el corazón de Jesús que el corazón de Jesús nos ama infinitamente bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vino bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino a nos partícipe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia de pie Padre Santo te ofrecemos el sacrificio de alabanza y te suplicamos crecer en fidelidad a nuestro servicio por la intercesión de San José a quien confiaste el cuidado paternal de tu Hijo único que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu único Hijo concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles celebran tu gloria te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios el universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que llene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de ida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad recuerda a tu hija recuerda a tu hijo pensamos en los que han fallecido a quien llamaste de este mundo a tu presencia concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen la Madre de Dios San José su Esposo los Apóstoles cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa herida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz mi rejo en mi paz que soy no tengas en cuenta nuestros pecados sin un afecto y des y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tu que eres y reines por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de paz el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo danos la paz Señor Jesucristo la comunión de tu cuerpo y de tus almas no sea para mí un motivo de juicio y condenación sino que por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación Este es el Cordero de Dios que quita el pecado que quita el pecado del mundo Feliz a los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo me guarde para la vida sangre de Cristo me guarde para la vida hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo me gusta no permitas que me separe de ti divino salvador al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna orimos después de habernos renovado con el sacramento de vida con salenos Padre vivir siempre en santidad y justicia por la intercesión y ejemplo de San José el hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad para que pudiera cumplirse el designio santo por Jesucristo nuestro Señor antes de darle la bendición que vamos a bendecir agua vamos a bendecir también todos los objetos religiosos vamos a ser un ave María a la vida y usted salve María es en él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que el Señor que el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia que vuelva su gracia a ustedes y les conceda la paz bendiga Dios a ustedes a estos objetos religiosos y agua en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo no te olvides hoy hay Rosario 18 y 30 con todos los chicos de Misioneros Digitales con todo este proceso que están haciendo desde las 18 ya podés ir preparándote para conectarte en el Instagram y a seguir adelante que este viernes es el día del Sagrado Corazón posiblemente la misa la tengamos 18 horas ya voy a ver ya vamos a ver y no te olvides que Cristo te ama infinitamente ánimo y hasta el cielo no paramos hemos celebrado la misa vayamos en paz salve oh reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros sus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después de este destierro la casa flor de tu seno Jesús y muéstranos después de este destierro la casa flor de tu seno Jesús de tu seno Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!